Aunque el viento sopla fuerte y trate de empujarme, no puedes el sol tendré que recitar Y si alguien siente envidia por soír la maravilla, yo me reiré de su falsedad Yo derroto a mis rivales de magia y destreza para que la justicia florezca Porque agudo y sus amigos siempre viajan conmigo, juntos lucharemos contra el mal Cosas quiero hacer porque es mi deber, que nadie se oponga porque lo evitaré Ya verás que así es mi poder de luchar contra el mal para su fin contemplar Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos A la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal Siempre voy a donde quiero con una sonrisa que logre encaminar a todos mis amigos A la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal Con valor no nos vencerán, ya verán, se arrepentirán